Y en la noche negra de mi mala suerte Ay, Santa Lucía de mi corazón Como dos civiles me llevan tu sol Por la carretera del mayor dolor Yo tenía mi estrella, mi sol y mi luna Ay, Santa Lucía de mi corazón Pero desde el día en que vi tu sol Ya no tengo estrellas, ni luna, ni sol Y más que mi suerte Y más que mi muerte Más negros todavía son esos atalles Que me están matando Ay, Santa Lucía Tus ojos negros Tus ojos Tienes la culpa de todo Si no hubiera visto Por los clavitos de Cristo Que no me debiera si Dios Quiero que esos luceros Me alumbren de noche y día Porque si no yo me muero Pida a mí Pida a mí Ay, tu sol negro Tus ojos Tienes la culpa Tienes la culpa Culpa de todo Culpa de todo Debiste dejarme ciego de repente Ay, Santa Lucía de mi corazón Y así de seguro Y así de seguro No hubiera sabido La mala partida De esta sin razón Porque yo no puedo Vivir sin tu sol Ay, Santa Lucía De mi corazón Y en la noche negra Que me dé la muerte En lo que me rejece Le pido yo a Dios De esta negrura Y de esta amargura Y de esta agobía La culpa la tienes Tú soy yo negro Ay, Santa Lucía Tú soy yo negro Ay, Santa Lucía Tú soy yo negro Si no hubiera visto Por los clavitos de trito Tú no me vieras Y yo quiero que solo lucero Mi alumbre entre noche y día Porque si no yo me muero Vida mía Ay, tu sol negro Tus ojos me gló Tus ojos Sandil en el pelo Tus ojos tienen la culpa ¿Quién es la culpa de todo?